Tuve un sueño hermoso la otra noche Una ola perfecta le traía a un ángel Su pelo era de oro y sus manos eran piernas como el terciotelo Tuve un sueño sobre un ángel que del mar llegara a los bosques Y los llenaba de animales y de flores multicolores El mismo ángel se acercó a un lago Y los perros cruzaron al cielo para saludarla Empezaron a dar saltos Y de la brisa que levantaron Dibujaron un arco iris en el cielo Que se negó tan alto Que desde lo más profundo de la ciudad podíamos observarlo Pero no veo ángeles aquí en la ciudad Ni de reojo, ni por asomo Ni oigo coros celestiales Ni siento el aliento necesario para poder gritarlo alto Pero si no puedo encontrar a un ángel Tal vez pueda encontrar a un chico Un chico que sea lo más parecido a un ángel Tuve un sueño sobre un chico en un castillo Estaba en la torre más alta y en la torre en su habitación Bailaba y cantaba como loco esta canción En su mirada había fuego Y en sus oídos sonaba el redoble de un tambor El chico se subió a una nube Y desde ella miró a la tierra allí abajo Y soñó que ya no estaba solo Que estaba solo ante una chica como yo Soñé que la oscuridad terminaba Porque los rayos del sol la desintegraban Pero eran solo sueños No como esta noche que es cierta Como las quimeras y las grietas Y las putas trabajando en los portales Tras las puertas del rabal Sabes que es real Pero no puedes ponerle un nombre a la universidad Acabará antes de que te des cuenta De que acaba de empezar Da igual lo que digan Da igual lo que hagan Nadie va a parárdenos Mientras no dejemos de cumplir años Así que... Deja de llorar Aguántatelo Es viernes por la noche Somos jóvenes Y vamos a salir a bailar Deja de llorar Deja de esperar Deja de pensártelo una vez más Déjate los complejos para otro día Y alza tu copa Deja que nazca el rebelde Bailemos por los desahuciados Y por los que perdieron la esperanza Por los que se mataron Y por los que juegan a jugársela Esta noche volveremos a ser jóvenes Esta noche es lo que significa ser jóvenes Esta noche volveremos a ser jóvenes Porque no hay cruz que no brille a la luz Y es que... Puedo hacerte vibrar Puedo hacerte sentir Puedo hacerte soñar y volar Y puedo hacerte bajar suavemente Puedo hacerte bailar Puedo hacerte reír Puedo hacerte crecer y creer Y puedo hacerte un hombre Puedo hacerte creas Que puedo hacerte Lo que no sé hacerte Y no te enteres Puedo hacer que suene esta canción Y encoger tu corazón Tanto más Y cuanto más Que al farse Y al verón ¡Gracias!